Chilenos todos, las redes sociales dicen que Colum está con el rechazo. Yo les quiero decir lo contrario. El rechazo está con Colum. Defendemos la ganadería, defendemos el campo, la agricultura, defendemos la mejor leche. Colum, 100% natural, leche del sur, del sur de Chile. Excelente producto, muy bueno. 100% natural. Me encanta Colum. Producto chileno, rico. Colum, mira Chile, vamos con el rechazo.